La Comunidad de Madrid ofrece distintos instrumentos de apoyo a los madrileños que vuelven o quieren volver a vivir en nuestra región. En nuestra web www.comunidad.madrid.mundo podrás encontrar, entre otros, información útil sobre los trámites previos al retorno, la integración administrativa en España, la integración económica del retornado y la protección social. Además, la Comunidad de Madrid pone a su disposición la guía rápida del retorno a la Comunidad de Madrid, donde se tratan con extensión los temas de interés para las personas retornadas. La Comunidad de Madrid te informa en www.comunidad.madrid.mundo